Por desgracia para los que no están a cubierto, hoy el cielo está encapotado y nada indica que vaya a cambiar. El aspecto del campo resulta algo inquietante. Que lo cierto es que no vemos muchos asientos vacíos. Parece que nada puede frenar el entusiasmo de los que querían disfrutar de este encuentro. Hay muchos aficionados de ambos equipos. Gran, gran ambiente. La ciudad portuaria de Oporto acoge el Estadio de Odragao, donde domina el color azul. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Paraguay. La ciudad portuaria de Oporto acoge el Estadio de Odragao, donde domina el color azul. Vaya, ha sido impresionante. Seguro que este también lo es. La ciudad portuaria de Oporto acoge el Estadio de Odragao, donde domina el color azul. La ciudad portuaria de Oporto acoge el Estadio de Odragao, donde domina el color azul. ¡Vaya, ha sido impresionante! Esta es la alineación de hoy. Esta me pregunta, Waldini, ¿cómo la ves? Yo veo un centro del campo muy fuerte, que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercana a los defensores. Para de este modo ayudar a la faga y sacar la pelota jugada, ya sea por medio de pasos a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. ¡Pita el árbitro y el balón en juego! ¡Pita el árbitro y el balón en juego! ¡Falta! ¡Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado! ¡Sí, eso es falta! ¡Eso es un remate acrobático! ¡Oh, intentaba dar espectáculo! Ha demostrado una gran capacidad de improvisación, eso es verdad. Se ha colocado para el remate con gran rapidez, pero ese tipo de disparos no suele acabar en gol. ¡Allá salta con el gol! ¡No había la vuelta! ¡Busca una buena rodada! ¡Se abre con ella! ¡Eso es falta! ¡No! 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 ¡Balón arriba! ¡Tiene un disparo! ¡Oportunidad de gol! ¡Gracias! Buen reflejo, fíjate lo difícil que es recomponerse con esa rapidez. La juega en corto. ¡Dentro del área! ¡Tiene bien fuerza! ¡Gol, gol, gol, gol de Ecuador! Y marca en el primer gol. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Paraguay trata de crear juego Puede acabar en la red La manda arriba Pasan a la alternativa El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él para cortarlo La mete Balón dirigido a la banda Y encuentra a destinatario Tiene que entrar ¡Gran intento! ¡Se ha ido por poco! Madre mía, qué clara ocasión La verdad, el disparo era bueno yo creo Pero bueno, al final apareció el palo ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Han acabado arrinconados en esa parcela del campo Y sin muchas ideas para saber salir de ella La recibe ¡Tira! ¡Ha sacado la mano poderosísima! Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas Gracias inspector Martínez Bueno, llevo razón o qué Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas Que es donde suele flojear la presión y ahí los jugadores ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Y lo mete dentro! ¡Gol! ¡Conservan sus esperanzas intactas! ¡Ojalá todo fuera siempre tan fácil! ¡Remate a placer! ¡Pigol! Gran finalización, ¿eh? Todo gracias a sus inteligentes movimientos Están en lo que lleva tiempo entrenándolo, eso es evidente Sabía perfectamente dónde quería poner la pelota Y dónde estaba todo el mundo Solo ha tenido que apretar el gatillo El partido se reanuda con tablas en el marcador Se han vuelto a meter de lleno en el partido, ¿eh? Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Decide mandarla hacia adelante Intenta jugarla en largo Pero el envío es de todo menos preciso Se dispone a centrar Mete el pie Y se lleva la pelota ¡Recibe el bando el pie al balón! Les pide a sus compañeros que se la pasen Gómez Entramos en el descuento A esto le queda un suspiro ¡Qué buen control! ¡Qué buen control! ¡Sanabia! Con este buen disparo Llegamos al final de la primera mitad Casi da un vuelco el partido Y a mí casi me da un vuelco el corazón ¡Qué minutos tan intensos! Paraguay hace el saque inicial en esta segunda parte ¡Como la busca el disparo! ¡Un golazo en toda regla! ¡Pues parece que el gol no va a subir al marcador! No fue posible celebrar ese gol El auxilio había levantado la bandera Aunque el árbitro tardó algo en ver ese fuera de juego Gol que no sube al marcador Y se reanuda ya el juego Balón largo del portero Paraguay trata de crear juego ¡Y saca un disparo! ¡Ha logrado una gran objeción! Bueno, solo espero que no afecte las ocasiones falladas Con sus cualidades, seguro que se despiden ¡La manda al quinto pino! ¡Pase largo arriba! ¡Balón en largo! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡Oh, se han puesto a su rival! Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Valencia! ¡Avanza! ¡Valencia! ¡Qué buen intento! ¡Pero no lo suficiente para hacer gol! Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la plata se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Menudo disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay! ¡Así se culmina una gran remontada! Lo tenía claro Siempre, siempre lo ha tenido Una jugada muy inteligente Sabía exactamente dónde tenía que estar Para recibir el último paso Esto es justo lo que estábamos esperando Hombre, sin duda es muy meritorio Pero mucho, ¿eh? Que hayan conseguido remontar Pero solo habrá merecido la pena Si consiguen defender el resultado La defensa está siempre en peligro De verse superada por un pase de este tipo Espero que esto le sirva para concentrarse más ¡Gol de Paraguay! 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 al rival tanto como esperaba. Qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón, pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. Se han vuelto predecibles. Creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario. Y consigue recuperarla. La controla Valencia. Juega hacia la banda derecha. La controla y tiene espacio. Debe colgar el balón al área. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada justo. No es plan de ponerse a valorar otras opciones. Como si la cosa no busca el remate. Le faltó técnica para una jugada así. Sin duda ha hecho pensar el portero. Pase a la banda izquierda. Pase en profundidad a Valencia. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas el fútbol es un deporte de contacto. Esa era una jugada peligrosa. Pero ahí estaba él para apagar el incendio. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Paraguay tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos. Paraguay trata de buscar esa chispa. Puede chutar. Puede. Llega la ocasión. Se acabó. El árbitro pita el final. Casi todo el mundo hubiera arrojado la toalla. Pero esta gente es indestructible. Tiene un corazón de hierro. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!